Hola de nuevo y bienvenidos al canal FP Santa Faz para ciclos formativos de grado medio. En este primer vídeo tutorial para el manejo básico de la herramienta Edpatzel explicaremos cómo acceder a la web, cómo entrar y cómo crear un par de clases para dejarlo todo preparado y subir nuestros vídeos con preguntas para hacerlos llegar a nuestros alumnos. Empecemos. Bueno, nuestro primer paso siempre es abrir nuestro navegador y escribir edpatzel.com. Si tenemos una cuenta de Google no será necesario registrarnos mediante un proceso en el que tengamos que exponer nombre y apellidos. Bastará con hacer clic en Login, Soy un profesor y decir que entramos con Google. Escogemos nuestra cuenta, por ejemplo la de Colegio Santa Faz. Dejamos que el sistema nos valide contra el servidor de Google y si todo va bien accederemos. Si nos preguntan la contraseña a veces podemos colocar una contraseña, la que sea, la que deseemos. Agradecemos la política y creamos una nueva cuenta. Bien, en este caso nos pregunta cuál es el nombre de tu colegio. Pues lo va a buscar, así que vamos a colocarlo por aquí. Colegio Santa... Colegio Santa Faz. Y nos metemos. Bueno, una vez que estamos aquí dentro, esto solamente lo tenemos que hacer una primera vez. Lo que nos interesa es mirar el menú en la parte superior y darle a Mis clases. Como veréis no tengo ninguna clase. Voy a añadir una clase para administrativo. Primero A. Y aquí podemos poner la descripción. Dejamos la opción clásica. Esta permite que los alumnos accedan y se registren de la misma manera que hemos hecho nosotros. Pero en vez de entrar o acceder como profesores, acceden como alumnos. Y conforme vayan llevando a cabo las tareas, su nombre y apellidos van a ir apareciendo en un libro de notas. Y podremos tener un control del tiempo que han dedicado, las preguntas que han fallado, etc. La abierta es aquella en la cual basta con el enlace y con un código para que el alumno ponga el nombre que quiera. Y haga el ejercicio sin necesidad de tener que llevar a cabo ese proceso de registro. Bueno, dejamos por clásico, ponemos administrativo y creamos clase. Si prevemos que vamos a necesitar varias clases, añadimos una clase adicional. Y damos la descripción. Curso, lo que sea. Bueno, ya tenemos. Lo que hemos hecho ha sido acceder a la página web. Hemos llegado, nos hemos registrado de forma elemental. A veces no es necesario ni siquiera que nos pregunte una contraseña. Y finalmente hemos creado dos clases. Vamos a salir, vamos a cerrar. Vamos a hacer un logout. Y vamos a repetir el proceso. Le damos a login. Decimos que somos un profesor. Le decimos que queremos entrar como una cuenta, Colegio Santa Faz. Y entramos. Si le damos a mi contenido, de momento no tenemos nada. Si me voy a mis clases, tengo que tener dos clases. Y dejamos todo preparado para que podamos seguir a cabo, llevar a cabo los pasos del segundo vídeo que vais a poder ver a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!